Obtén tu título de tercer nivel, regentado por la Cenecide, en sólo dos años y medio, en el Instituto Tecnológico Superior Nuestra Señora del Rosario. Estas son las carreras que tenemos para ti. Tecnólogo superior en aplicaciones web. Sé innovador y desarrollador tecnológico. Tecnólogo superior en electricidad. Sé parte de la eficiencia energética y distribución coordinada de la energía eléctrica para la sociedad. Sé un tecnólogo superior en contabilidad. Y contribuye a la libertad financiera de las empresas y personas. Estudia desde casa a través de nuestra plataforma de educación virtual. Matrículas abiertas en Catamayo, en calle 9 de octubre, entre Bolívar y Eugenio Espejo. Inicio de clases 5 de noviembre del 2020. Mayor información www.nsr.edu.es o a través de WhatsApp 0982-3998-57. Instituto Tecnológico Superior Nuestra Señora del Rosario.